Si tus hijos tienen sueños, ayúdalos a cumplirlos. Te invitamos este viernes 24 de febrero para que nos acompañes en esta gran jornada que haremos a nivel nacional. Una jornada de escolarización. Una jornada en la que todos aquellos niños y jóvenes que no están estudiando tengan la oportunidad de matricularse. No hay razón, no hay excusa para que algún niño colombiano no asista al colegio. Necesitamos a todos los niños y a todos los jóvenes en el aula de clase. ¡Gracias!